Misionero Misionero soy de ti señor Me gusta predicar el evangelio Para decirles a todos mis amigos Que se preparen porque ya viene el señor Misionero soy de ti señor No me avergüenzo de hablar yo tu palabra Les voy llevando el mensaje a los perdidos Les voy diciendo que Cristo es la salvación Les voy llevando voz de alerta mis amigos Que se preparen porque ya viene el señor Escapa hoy que mi Dios te esta llamando Pues solo en el se encuentra la salvación Querido amigo prepárate En que mi Cristo a su pueblo viene a llevar Por eso digo a todos mis amigos Que se preparen para que puedan viajar Porque la palabra ya se esta cumpliendo Y si se quedan al infierno para nadar Les voy llevando voz de alerta mis amigos Porque se acerca la venida del señor Escapa hoy que mi Dios te esta llamando Desde donde en el se encuentra la salvación Oh, oh, oh